Hola, buenas noches. Hoy os traigo para hacer mollejas de cordero al ajillo. Mirad, aquí tengo como medio kilo de mollejas de cordero. Los ingredientes son 4 dientes de ajo cortados a la mina, 1 cucharada de perejil, sal y aceite. Ah, bueno, y un poquito de limón que ahora os traigo que me he olvidado. Vamos a hacer la sartén, que ya la tengo puesta a fuego medio. Le vamos a poner el aceite. Cubrimos así el culete de aceite, aceite de oliva. Voy a buscar el limón. Bueno, ya está. Y vamos a coger, y lo primero que vamos a hacer es echar los dientes de ajo. Vamos a ir, que se doren un poquito. No sé si a vosotros, pero a mí me encantan las mollejas de cordero. Están riquísimas. Me gustan rebozadas y fritas. Me gustan a la plancha, a la brasa, al ajillo, como sea. Aquí las tengo limpias, eh. Tienes que coger y quitarle una pequeña telita que trae. Pero bueno, eso ya normalmente ya vienen limpias. Y bueno. Acabo de llegar de trabajar y me apetecía hacérmelas para cenar. Y digo, pues venga, voy a enseñarles como las hago yo. Que me gustan mucho y están muy ricas. Ya que empiezan a freír los ajos, nada, empiezan ahora ahí a contactar ellos. No esperaremos a que se doren, porque entonces, si no, luego se queman. Lo que hacen es amargar el plato, eh. Ahora ya está. Ya que empiezan así, a empezar a sofreír, vamos a empezar a echar las mollejas limpitas, eh. Por eso saltarán un poquito, porque tienen un poquito de agua, porque las acabo de lavar. Cortadas a trocitos, trocitos medianos. Es un plato que la verdad es un poquito fuerte, eh. No es para hacerlo muy seguido, porque tienen muchísimo colesterol. Es para hacerlo, bueno, pues debe de en cuanto, eh. Esto para los amantes de la casquería les va a encantar. Y lo que vamos a hacer es esperar a que se doren, a que reduzcan. Pero sobre todo que queden bien hechas. Y así, la casquería tiene que quedar bien hecha. Le vamos a echar un poquito de sal. Así. Y les iremos dando vueltas. Hasta, sobre todo, que os lo digo que queden bien hechas. Y se vayan dorando. Yo las voy a tener aquí, hasta el momento. Aquí ya las voy a pintar bien. Exacto. Bueno, pues nada. Aquí me quedo yo cocinándolas. A fuego medio, tranquilamente. Bueno, y aquí llevan unos 15 minutos. ¿Veis? Que ya van, están empezando ellas ya chilladas. Y ya están bastante bien sofrititas. Pues ahora le cogemos y le echamos una cucharadita de perejil. Lo movemos bien. Y ahora es momento de echarle el chorrito de limón. Decimos de limón. A ver, si tenéis zumo de limón, pues mejor. Pero para este poquito que le voy a echar, me sabe mal abrir un limón. Entonces, así. Y ya tenemos hecha la muelleza. De cordero. Buenísimas. Dejamos ahí, nada. Un par de minutitos. Que se coman, que se chupen el limón. Lo sirvo en un plato. Y ya veréis que cosa más rica. Y aquí tenéis las mollejas de cordero al ajillo. Bueno, esto está tremendo. Mirad. Mirad que pintita que tiene. Buenísimas. Bueno, pues. A los amantes de la casquería. Os va a encantar. Quedan buenísimas. Un plato súper sencillo. Pues venga. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo. Hasta mañana. Bueno, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo. Sobre todo. Date al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa. Debajo. Aquí en la cajita de información. Eres mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo comentad. Venga. Hasta otra.